Una de las historias más aterradoras que ha ocurrido en la saga de cómo entrenar a tu dragón ha vuelto, y de una forma bastante inesperada. Lo último que supimos fue que un oscuro chimuelo ha acabado con Hippo y con furia luminosa, solamente siendo salvados en el último momento por una persona misteriosa. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos revisando la tercera parte de una de las sagas favoritas del canal, así que no olvides traerte tus palomitas favoritas, porque esta historia te volverá a poner los pelos de punta. Estos videos no podrían ser posibles sin la ayuda de personitas como los miembros del canal, también personas como Caramelito, Toya Anaya, Knight of Blood, Gus González y Ciel y Tres, quienes apoyan el canal con su granito de arena, pero sobre todo a ti por darle click a este video. Pero no me enrollaré más, le agradezco mucho a todos los que me siguieron en mis redes sociales y sobre todo... Nacho, agarrate los pantalones. Porque estoy a punto de contarles Dragon Infection Parte 3. Esta historia viene en cortesía de una instagramer llamada Snipsnod, misma que se dedica a subir esta historia en forma de publicaciones, videos y actualizaciones. Los sucesos de los capítulos anteriores nos dejaron con muchas dudas, no solamente por el repentino ataque que sufrieron nuestros protagonistas, sino por muchas partes de la historia que aún no han sido contadas y que quedan como una página en blanco hasta este momento. Es ahí cuando aparece un panel que nos habla sobre un dragón que se llama El Mensajero. Aquí se nos cuenta que el destino finalmente nos ha sonreído esta noche. Acabo de recibir una carta de Ragnar. Esta carta estaba cruelmente atada a una paloma asustada que capturó. Me dijo que encontró a Ippo junto con otro dragón, pero no explicó mucho por el tamaño del papel. Él regresará junto a Ippo en poco tiempo, o al menos eso es lo que escribió. Es ahora cuando podemos ver de primera mano esta carta y... Se me hace más increíble el hecho de que pude entender todo lo que le escribieron ahí la verdad. Justo después de esto aparece un texto muy completo de información que nos explica lo siguiente. Me desperté esta mañana con noticias espantosas. Antes de que saliera el sol, vikingos asustados vinieron a informarme que un cadáver estaba deambulando por nuestras calles. Al oírlo supe exactamente lo que eso significaba. Este era un cuerpo sin nombre casi esquelético, lleno de agujeros y gusanos parásitos que se retorcían bajo los últimos pliegues de su piel. Había escuchado rumores de humanos infectados, pero esto lo confirmó todo por completo. A regañadientes mi equipo y yo lo llevamos a ser estudiado. Después de eso necesitamos encenarar todo rastro tan pronto como sea humanamente posible. Tras la primera inspección, pudimos confirmar que el cuerpo humano se descompone más rápido que el de los peces y los dragones. Lo que me lleva a creer que los gusanos pueden devorar la carne blanda mejor que las escamas. Si solo lo hubiéramos atrapado antes, podríamos haber estudiado el proceso de la infección. Esta carta es una de las más importantes de esta historia, ya que nos revela que ahora no solamente los dragones se pueden infectar con estos parásitos, sino también los humanos. Esto no hace más que confirmarnos que la única forma de salvarse de estar infectado es dejando tu like en este video y comentando este pájaro raro que encontré por internet. Ahora bien, tomando en cuenta toda la información que tenemos hasta ahora, la historia nos transporta a un segundo día después de todo lo que ha ocurrido. Aquí se nos informa que el cuerpo que tenían que incinerar se ha perdido. Y es cuando podemos ver por primera vez el cuerpo del que todas han estado hablando, mismo que parece haberse levantado por su propio pie para seguir su camino. La escena se vuelve a oscurecer lentamente y vemos un panel de un nuevo dragón llamado Trueno Tambor o algo así. Se nos cuenta que se ha convertido en una amenaza diferente a lo que era antes. Se dice que todas sus cuerdas vocales se han destruido y que su comportamiento ha cambiado completamente, ya que ahora se dedican a permanecer enterrados en la arena o el lodo, por lo que ir al desierto ya no es una opción. Si alguna víctima desafortunada se acerca demasiado, su primera acción será atraparlos al instante para proporcionarle a este monstruo más nutrientes. El siguiente dragón que conocemos es uno llamado el espectro de arena. Estos espectros de arena infectados a menudo toman una medida bastante curiosa para reparar sus cuerpos moribundos usando la arena en lugar de atacar a sus enemigos. Lo que se ha descubierto es que estos reparan las heridas abiertas con piel o carne, terminando siempre en una estatua de arenisca con un cuerpo infectado en su interior que no puede moverse. Como no pueden moverse muy rápido durante este proceso, es por lo que solamente sería cuestión de tiempo si te atrapan desprevenido. Parece como si se descompusieran más rápido mientras están encerrados en la arena. Otro de los dragones que conocemos es uno llamado Speed Stringer, a los cuales se les considera una gran amenaza durante este periodo. Si uno de ellos está infectado, los demás seguramente lo seguirán. Bajo los efectos de la plaga, este dragón se vuelve mucho, mucho más agresivo, rápido y mortal. Debido a su tamaño, se desintegran bastante más rápido que los otros dragones, y terminan corriendo tan rápido hacia sus víctimas que sus piernas pueden desprenderse al impactar o al reducir la velocidad. Cualquier área habitada por estos dragones debe ser evitada a toda costa. Si la manada te encuentra, reza a Odín para que te den un fin lo más rápido posible. Cada uno de los dragones que hemos podido llegar a conocer dentro de la serie tiene su propia historia y su propia decadencia. Según la historia de estos paneles, cada uno de los dragones se ha adaptado a una zona en específico, permaneciendo como los nuevos cazadores de estas regiones, lo que nos lleva al siguiente dragón de esta historia. Este dragón es llamado Saifumerang. Se nos cuenta que un Saifumerang infectado es mucho más peligroso de lo que se pensaría. Muchos pensaban que ni siquiera podrían infectarse debido a su naturaleza caliente, pero lo que se presupone es que los que sí están infectados estaban viejos o enfermos, por lo que son una ocurrencia bastante rara. Se cree que debido a su tamaño, los parásitos tardan muchísimo más tiempo en apagar el cerebro del dragón, pero aún así debilitan y dañan todo el cuerpo a medida que avanza. Encontré a este con la cabeza levantada como si estuviera mirando a las estrellas. Casi no lo noté hasta que me di cuenta de que la brisa era la respiración de esta bestia. Aún así, este no me notó. Es después de esta historia que la imagen se oscurece lentamente y conocemos a un dragón conocido como la Canción de la Muerte. La Canción de la Muerte ya no es capaz de controlar su ira. La mandíbula de un ser infectado dejará su rastro endurecido por donde quiera que vaya. A veces todo lo que sale de ella es ira, saliva, infección y pedazos de sus cuerdas vocales que aún intentan cantar. A pesar de tener los pulmones llenos de llamas cayendo durante horas, se mantendrá con la boca abierta. Se han identificado estos dragones como víctimas desesperadas que buscan desesperadamente perder sus vidas sin éxito. Todo esto para repetir el proceso nauseabundo de nuevo cada noche. Es hora cuando se nos presenta el último dragón que se ha publicado hasta este momento, uno con el nombre de Timebird Jack. El Timebird Jack funciona como una guillotina orgánica cuando se activa. Este espécimen se ha fundido y ahora puede fijarse entre los árboles en bosques espesos y esperar a que una víctima desafortunada cruce por su camino. Si alguien tiene la desdicha de pasar cerca de él sin percatarse, será decapitado en ese mismo lugar, dependiendo del estado de las alas, empalado o incluso algo peor. Muchos de estos dragones han adaptado un aspecto bastante aterrador que, como ya mencionamos anteriormente, se han comenzado a adaptar a su entorno, pero nunca imaginamos que sus cuerpos derretidos llegarían a funcionarse con las cosas a su alrededor, llegando incluso a utilizar el entorno como parte de sí mismos para cazar a los vikingos desprevenidos que pasen cerca de ellos. Definitivamente esta es una de las tablillas informativas más impactantes hasta este momento. Muchos personajes se encuentran sufriendo ahora mismo mientras buscan una respuesta o una posible cura. Otros ya han perdido a sus dragones, tal y como ha sido el caso del protagonista de esta historia, Hippo. Teniendo en cuenta lo que ya sabemos, en un probable que los pocos dragones que quedan en el mundo de Berk estén corriendo un peligro más grande del que se conoce hasta este momento. Esto lo digo por el hecho de que ahora los humanos también pueden infectarse al igual que los dragones. Pero dime, ¿qué opinas al respecto? La infección de los dragones es una de las series favoritas del canal y por ahora es todo lo que se ha publicado, por lo que solamente nos queda esperar a que la creadora suba más contenido al respecto, gracias a todas las personitas que han llegado hasta esta parte del video. No lo parece, pero solo con eso me han ayudado un montón. Sé que no he dicho muchas cosas al respecto, pero hace mucho tiempo anuncié que estábamos trabajando en tacitas de café para disfrutar con estos videos, y es respecto a eso que me gustaría decirles que se vienen cosas bastante interesantes. Soy Sumilio, y si ya activas la campanita de notificaciones, entonces nos veremos en el próximo video. Chau chau.